La preocupación a la esperanza a unos y a la alarma a otros. A tres minutos del final todo parecía perdido para Lagunaro que perdía por ocho puntos y Neto había cometido ya la quinta falta. Pero un 3-1 de Salgado primero y otro triple posterior de Papa Macarios han vuelto a meter en faena a los guipuzcoanos hasta el punto de tener la opción de la victoria en el último ataque. Sin embargo, los árbitros han considerado que la ganasta de David Oblas llegaba fuera de tiempo. En un partido de fallos continuos y sin dueño fijo podía suceder de todo. Debrie colocaba un preocupante 79-76 y enseguida Salgado ha robado un balón de oro a Javier Rodríguez con falta antideportiva incluida. Esa jugada ha resultado determinante. Los tiros libres adquirían su importancia y en ese apartado los de Sito Alonso han tenido más temple. Menos mal porque de no haber anotado los dos últimos Cuxis, Anga hubiera estado en disposición de lograr la machada. Canarias y Manresa siguen sin estrenarse y Guipuzco Vázquez se pone a la par de Fuenlabrada y Cajasol con una victoria.